No te paras a los dos, no no hay paz sin que puedas que te vuelvas a desabinar tu destino porque eres tu amor que no hay paz y recorrer con el cielo y tu mirada Porque mi alma te invita cuando tú me llamas Porque mi vida te acaba, mi gusto no puedo extrañar Eres para mí, es que yo te vi, no te da el corazón Y es que yo te voy, no te da el corazón Y es que yo te voy, no te da el corazón Y es que yo te voy, no te da el corazón No sé tu amor, ya no hay nada, y no conmigo, solo llevo tu mirada, porque yo te mando mentira cuando se empejará. No sé tu amor, ya no hay nada, y no conmigo, solo llevo tu mirada, porque yo te mando mentira cuando se empejará. No sé tu amor, ya no hay nada, y no conmigo, solo llevo tu mirada, porque yo te mando mentira cuando se empejará. No sé tu amor, ya no conmigo, solo llevo tu mirada, porque yo te mando mentira cuando se empejará. ¡Gracias!